Nos encontramos en esta mañana en el taller protegido, que tenemos que decir que estamos de festejo. Así que bueno, André, contanos un poquito, bueno, ¿cuántos años cumple el taller? Y bueno, ¿qué van a hacer para poder festejar como se merece? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, el taller cumple 32 años. Toda una vida. Así que bueno, vamos a hacer un pequeño festejo, acá nada más con los chicos. Bueno, por supuesto que para ellos no puede faltar el baile. Y bueno, es como que decidimos, le digo, bueno, ¿qué quieren? ¿Que los lleven a un lado o irnos de viaje? Obvio que eligieron irse de viaje. Así que bueno, el 30 de junio nos vamos a Buenos Aires, a llevarlos a pasear. Vamos a ir a los lagos de Palermo, el centro, Tierra Santa. Bueno, quisimos llevarlos al planetario, pero la verdad que no me pude comunicar. Así que bueno, más allá que hoy vamos a festejar, bueno, con choripán y música y eso, como es el viernes, o sea, vamos a estar vendiendo mañana y pasado empanadas de pollo y de carne para juntar fondos para pagar la trafic para irnos. O sea, la municipalidad nos da, pero bueno, son mucha cantidad. Entonces bueno, eso, queremos que nos ayuden colaborando, comprando. Es más, la pueden comprar, la frizan y la pueden comer el día del padre. Ustedes nos llaman y nosotros se la, bueno, se la alcanzamos. O bien a buscarla, como a ustedes les parezca. Las empanadas van a estar crudas, ¿verdad? ¿Y ya las podemos empezar a comprar? Exacto, ya nos pueden llamar, van a estar crudas para poder usarlas, digamos, ese día o cuando ustedes quieran. Son muy ricas, ya son conocidas las empanadas nuestras. Así que bueno, esperamos, sale 2.800 a la docena. Cuando, o sea, lo que le pido a la comunidad es que nos ayude para poder llevar a los chicos como regalo después de 32 años, que pasó mucha historia por acá. Cuando vos decís, bueno, pasaron, son 32 años y también, digo, es toda una vida, pero toda una vida tuya también, ¿no? Acá adentro. Sí, y yo calculé que empecé re chiquita, 24 años, 23. Y bueno, tengo todavía mis compañeros de viaje de aquel momento que yo digo, a Carlito, a Normita, a Dani, Kiko, son los nenes que quedaron de los 8 nenes que yo comencé en un saloncito chiquito de allá del barrio, de acá de la salita, del barrio Trocha. Y hoy hay 48, 50 chicos. La verdad que ha crecido el taller, no solamente en número de chicos, sino también, digo, de forma edilicia, se ha mejorado muchísimo, ¿verdad? Exacto, sí, vos calcula que de una habitación chiquitita pasamos a esto, o sea, donde hay distintos talleres, o sea, está el taller de bolsa, el de huerta, el de manualidades, el de dulce y conserva, el de vidrio, y siempre estamos tratando de hacer algo nuevo por la cantidad de chicos, o sea, buscar otro emprendimiento. ¿En los últimos años se ha incrementado la cantidad de chicos al taller? Sí, o sea, hay nenes, nenes digo yo, bueno, chicos, que por ejemplo, han ido a, o sea, a trabajar, por ejemplo, tenemos los chicos que trabajan en Arcor, bueno, se fueron, pero ha incorporado chicos nuevos, o sea, y bueno, después hemos tenido la mala suerte con esta cuestión del COVID, que hemos perdido algunos nenes. Entonces, es como que, digamos, siempre se va renovando la matrícula, y bueno, de la zona somos uno de los talleres que más chicos tienen. Impresionante, impresionante el trabajo que se hace desde aquí también. Bueno, 32 años, contanos entonces de nuevo, reiteranos, ¿qué hay? Empanadas para vender, que ya las pueden encargar, y bueno, ¿y para qué es este fondo que quieren recaudar? Bueno, las empanadas son, o sea, vos nos podés llamar al 432-276, o 66-57-34, que es nuestro teléfono, y encargar, y las pueden venir a jugar mañana, o sea, el viernes, antes de las 3 de la tarde, y bueno, si se les complica, se las alcanzamos. Es para el Día del Padre, que ustedes tengan algo rico, o el sábado a la noche, cuando no tengan ganas de cocinar, y a su vez nos están ayudando a cumplir un sueño de llevar los chicos a un viaje, que se lo tienen merecido, que hace bastante, o sea, fuimos en diciembre, que Belén Crotsky nos consiguió para ir a Federación, pero estos viajes, así, digamos, de aniversario, hace un montón de años que no vamos. La pandemia, la crisis, y ellos están re entusiasmados para ir a Buenos Aires a conocer. La verdad que, Andrés, felicitaciones a vos, a todo tu equipo, por todo lo que han logrado durante todos estos años, bien merecidos se tienen este viaje, es lindo también salir y poder pasear, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo a nivel país, así que bueno, están todos invitados entonces a colaborar con el taller, muchas gracias. Bueno, gracias, y bueno, los esperamos. Les vuelvo a repetir, 430-276-6657-34, ustedes comprando una docena de empanadas están ayudando a que los chicos puedan tener este sueño. Y bueno, y gracias, siempre lo digo, y lo voy a repetir hasta el día que yo esté, gracias por cuidar a los chicos, que es lo más importante, y en Salto están muy, muy, muy cuidados y muy incorporados a la sociedad. Así que bueno, gracias a la comunidad de Salto por ayudarnos.